Recitales Grupo Cero Disfruta de la poesía en Grupo Cero Televisión Una televisión que te acerca a los grandes poetas Una ventana abierta a la cultura Hay otra manera de decir las cosas La poesía no tiene edad Aprendemos de los grandes maestros Conoce la verdadera historia de los pueblos La poesía es un arma cargada de futuro Úsala Si es posible el poema, es posible la vida Disfruta de la poesía en Grupo Cero Televisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!